Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero presentarles después de la tragedia que vivimos el 19 de septiembre del 2017, el terremoto que vivimos aquí. Yo estoy por el lado de la calle de Monrovia y quedo detrás, soy vecina del edificio de Eje Central 521. Tal vez vieron imágenes de cómo se afectó con ese terremoto. Hoy estoy presentándoles cómo queda ya después de la reparación, pero sin embargo es importante comentarles, compartirles que en ese tiempo se pidió la valoración de ingenieros civiles, expertos de la UNAM, que voluntariamente vinieron y andaban trabajando en esos momentos tan difíciles para nuestra ciudad. Y revisaron por completo el edificio, donde nos dijeron que su dictamen era que la estructura, los pilares estaban bien, no corríamos peligro, pese a cómo se veían las paredes que estaban como en una cruz, pero no había ningún riesgo de que cayeran, sobre todo para los vecinos que estábamos hacia atrás. Eso nos dio confianza, nos seguimos quedando y pues también lo único era que estas paredes habían quebrados de esa manera, pero toda la estructura está en perfecto estado. Entonces, pues bueno, yo quiero con esta imagen poderles compartir con la mayor tranquilidad y seguridad, no mía, sino de los expertos, que están en condiciones habitables, ya soportó un sismo de esa magnitud y pues esperemos que, confiamos en que pueda, pues estamos en una ciudad en que tenemos movimientos y pues esperamos que no tengamos otro de la naturaleza trepidatoria que tuvimos. Esperemos que pase mucho tiempo para eso. Quiero agradecer al arquitecto David Núñez, a todos los que tienen que ver con este edificio que siempre en el momento estuvieron disponibles y en comunicación con los vecinos. Para todas nuestras dudas y el momento se hizo la reparación de inmediato y pues aquí está el edificio ya nuevo, completo y pues para que los disfruten porque pues es una bella colonia con mucha historia y espero que podamos continuar con nuestra vida. Las cosas de la naturaleza pues son parte de la vida, así que pues adelante, disfrútenlo y pues bienvenidos a este edificio de Lázaro Cárdenas 521.